Ser adolescente y famoso al mismo tiempo no parece una realidad sencilla. A esta etapa complicada y llena de cambios hay que sumarle la presión de una carrera profesional en la que todo el mundo opina y critica sobre tus actos. De muchos jóvenes famosos hoy no se sabe absolutamente nada, odiaron tanto este estilo de vida que decidieron desaparecer. Algunos fueron tan afeitados que da lástima verlos en la actualidad. Otros tantos siguieron adelante con sus carreras y lograron sostener el éxito. Un ejemplo de estos casos podría ser Justin Bieber que pese al hate masivo que recibió en la adolescencia salió adelante, triunfó en la música y mantiene una vida pública pero estable. El tema es que con el paso de los años surgieron teorías terribles sobre sus inicios, teorías que involucraban explotación y abuso a la vista de todos y a sospecha de nadie. Lamentablemente el tiempo está dando razón porque varios de estos horrores ya fueron confirmados. Para Justin Bieber el odio que le tuvo internet resultó ser el menor de sus problemas y a la vez una carga que no debería haber llevado junto al infierno que estaba viviendo. Hoy vamos a analizar su pasado, actualidad y el por qué creo que internet le debe como mínimo su apoyo total. Pero antes de empezar... El mundo de las criptomonedas se sigue ampliando y con PremexBT podés encontrar la plataforma confiable y entretenida que estabas buscando. Si el trading es lo tuyo o te estás iniciando en él, PremexBT te va a guiar para hacerlo de forma sencilla y divertida, permitiéndote operar en tus mercados favoritos con muchísimas herramientas de aprendizaje y una atención al cliente humana las 24 horas los 7 días de la semana. Además del método de referidos y promos constantes, tenés tiempo para sumarte a un concurso único en el que podés ganar un montón de premios. Depositando 20 dólares y haciendo una predicción de Bitcoin futuro, vas a estar participando. Y si acertás, tenés victoria asegurada. Las primeras 15 personas que usen mi código van a recibir un cupón de 40 dólares simplemente con el registro para iniciar su camino de trading completamente gratis. Dejo el link con mi código en la descripción, gracias PremexBT por la confianza y ahora sí, seguimos con el video. Estamos 99% seguros de que Justin Bieber fue abusado años atrás. Simplemente queda que él o la justicia confirmen lo evidente, pero esta situación no se destapó de un día para el otro. Durante años surgieron teorías muy bien fundamentadas que se volvieron realidad con algo muy atroz. Este mes, al cantante que apadrinó a Justin Bieber durante su adolescencia, lo detuvieron por decenas de delitos que incluyen violaciones, secuestros y asesinatos. La gran pregunta es, ¿cómo el joven cantante terminó viviendo solo en otro país y bajo la tutela de un delincuente de esta gama? Para responder a eso, nos tenemos que ir a las bases. ¿Cómo es que surge Justin Bieber? A diferencia de la mayoría acomodada por sus padres, este chico es uno de los pocos casos que realmente surgen por talento. En 2006, con tan solo 12 años, tocaba la guitarra y cantaba temas de sus artistas favoritos. Lo subí a YouTube para poder compartirlos con sus familiares y amigos, pero estos videos jamás tuvieron alcance ni se hicieron virales porque ese no era su objetivo. Dos años después, se dio la casualidad de que Scooter Brown, representante de cantantes como Demi Lovato y David Guetta, encontró sus covers buscando a otro artista. En él vio mucho potencial y se puso en contacto con su familia. Acá la vida de Justin pasó de 0 a 100, porque para finales de ese mismo año ya era mundialmente famoso. La anécdota se hizo viral en los medios y todos querían tenerlo en sus shows o programas. El inconveniente era que su fama reventó en Estados Unidos, pero él venía de una familia canadiense de clase media baja. Su mamá, quien lo tuvo con solamente 18 años, luchaba para llegar a fin de mes y de su padre se sabía poco y nada. Reapareció años más tarde cuando Justin tenía una carrera bien armada. Costearle los viajes y estadías estaba siendo muy difícil, así que aceptaron la propuesta de su representante de vivir juntos en Atlanta. El sueño de Justin se volvía realidad y su madre hacía todo lo posible para apoyarlo. Por eso permitió que su mentor musical sea Puff Daddy, un rapero y compositor conocido desde los años 90 que le conseguiría contactos en el ámbito musical y lo ayudaría a manejar la fama junto a su carrera. Un momento icónico del dúo fue cuando Daddy le entregó un Lamborghini con tan solo 15 años. Además de los regalos lujosos, era habitual verlos juntos en fiestas con la supuesta razón de incluirlo al círculo de cantantes populares. Mientras tanto, Justin no dejaba de sacar hits, como por ejemplo lo fue Baby. Sus oyentes cada vez eran más y sus seguidoras se identificaban como believers, adolescentes fanáticas que morían por él. Y sabemos que si hay fans, obviamente hay haters. El problema estaba en que el odio era muy sádico y sin motivos. Si bien a futuro iba a estar metido en un montón de polémicas, cuando internet más lo destrozó, Justin era un pobre pibe que simplemente cantaba. Se le pegaba por ser muy afeminado para la época en la que los hombres nos vestíamos así. Pero considero que ese no era el motivo real. Convengamos que en los 80 y 90, los cantantes más hetero eran estos. Lo que causaba el hate era por un lado las fanáticas y por otro lado la envidia. Todo fanatismo ciego y tonto termina desembocando en odio hacia la figura. Seguro más de uno acá odia a Taylor Swift o a BTS sin haber escuchado un solo tema. Y es simplemente porque las fans recontrencharon las pelotas. También había llegado un distinto que tenía locas a todas las chicas y el instinto primitivo llamaba a exterminar la competencia, o algo así. En la actualidad internet odia a muchos artistas por exactamente los mismos motivos o peores. Pero jamás vas a ver de ellos un Wattpad de su asesinato o decenas de juegos en los que la base es torturarlos. Ese cinismo desproporcionado solo se vio con Justin Bieber. Por si aguantar eso fuera poco, la industria del entretenimiento lo usaba como un juguete. Recordemos que al surgir de la nada misma, nunca tuvo con quien respaldarse y siempre estuvo indefenso a la manipulación. Manipulación que tristemente también abarcaba su sexualidad. Sí, de alguna manera lograron sexualizar esto. Hay un compilado interminable de situaciones muy incómodas en las que básicamente lo acosan ante las cámaras con un desinterés total. Este acoso y consumismo hacia su persona lo aborda muy claro en Yomi. Si bien el tema no tiene nada que ver, el videoclip se sitúa en una fiesta de clase alta en la que el show, como el plato principal, son niños. Y muy atentos a este video porque más adelante va a cobrar mucho más sentido para mal. Bieber también demuestra un resentimiento y terror muy profundo hacia el ambiente, protegiendo a Billie Eilish. Que ni bien entró al mundo de la música, fue guiada por él para no caer en el mismo pozo. Poco más se sabe por su parte. Al crecer y aprender a defenderse en este nuevo mundo, estas polémicas quedaron de lado y jamás volvió a tocar el tema. El lunes 16 de septiembre, luego de la detención de su mentor Puff Daddy, todos los cabos sueltos se ataron y revelaron una realidad mucho peor a la imaginada. Hagamos foco en que en la cárcel, solo acepta comer galletitas de agua por un miedo constante al envenenamiento. Al igual que Jeffrey Epstein fue el cabecilla de los gustos mórbidos y culposos de los políticos y actores de Hollywood, Puff Daddy lo es para la industria musical y la farándula. Un tipo con contactos pesados como gobernador, alcaldes, congresistas y hasta presidentes. Para que entiendan el nivel de su poder, es uno de los principales sospechosos en la muerte de Tupac, pero por más pruebas que los investigadores presentaron, jamás le dieron cabida al caso. Desde los años 90 se dedica a hacer fiestas exclusivas para famosos, digamosle un poco especiales. Todas con una temática más extraña que la otra y en su mayoría sin ningún registro fotográfico o fílmico. Esto es válido para asegurar la poca privacidad que reciben los músicos, pero a la vez una buena excusa para llevar a cabo caprichos inhumanos. Dimensionen lo siguiente. En el allanamiento incautaron 784 consoladores y más de mil botellas de aceite para bebé. Relacionar una cosa con la otra es mínimamente vomitivo. Si quieren algo más contundente, miren la reacción de Kenny West cuando Daddy se acerca a sus hijas. Se habla que durante los años que pasó con Justin Bieber en esas fiestas, él era el plato principal. El trato tan suelto e íntimamente grotesco que recibía de otros artistas, venía por la costumbre y soltura que tenían en las fiestas de Daddy. Muchos de los que asistieron a estas fiestas tuvieron comportamientos sospechosos desde la detención, como Pink que borró todos sus posteos del año 2009. Kim Kardashian, Paris Hilton, Leonardo DiCaprio y hasta el príncipe Harry de Inglaterra son otros de los famosos vinculados al caso. Lo que falta es separar a más víctimas de victimarios para no acusar a nadie que también haya sufrido las fiestas de Daddy. Habiendo escapado del desastre, Justin no quiere saber más nada al respecto. Está centrada en su familia y lo deja todo en manos de la justicia sin involucrarse siquiera legalmente. Puff Daddy seguramente pasará los años que le queden en la cárcel o al igual que Epstein aparecerá muerto antes del juicio. Esperemos que esto no pase, no estaría bueno que todo vuelva a quedar en conjeturas. Para ellos la muerte, llegado a este punto, sería una salvación. Respecto a los padres de Justin, leí muchas opiniones negativas. Por un lado tenemos a una madre soltera y con cero experiencia en el ámbito que le dio libertades a su hijo para que pueda cumplir su sueño. Pero por el otro, esa misma madre fue lo suficientemente descuidada como para entregar a su hijo a una especie de proxeneta VIP. Es motivo para hacer recaer la culpa sobre ella, pero mientras más investigo, más inocente me parece. No tenía idea alguna de ese mundo, pero siempre trató de controlar a su hijo, algo que la llevó a tener discusiones muy fuertes con él. Entre la edad y la fama, Justin se movía con una rebeldía absoluta que la dejaba entre la espada y la pared, entre el sueño de su hijo y el control sobre su vida. La verdad que no sabría bien qué opinar. ¿Tendría que haber sido más dura? Sí, pero la situación probablemente la sobrepasaba. Así que me quedo leyendo sus opiniones en los comentarios. Justin Bieber con el tiempo se mandó muchísimas. Faltarle el respeto a sus fans en múltiples ocasiones, manejar alcoholizado, hacer comentarios racistas y muchísimos etc. Pero cronológicamente, tenemos a un chico de clase baja imaginando cumplir su sueño, que se topa con un abuso terrible de sus ídolos y un odio muy perverso del público, pasando a ser un rebelde adicto y sin control, para terminar formando una familia feliz y una carrera exitosa. De todos los finales, el feliz parecía el menos esperado. Internet le debe una disculpa que jamás se podrá concretar, pero en este momento en el que se cierra todo, considero que cualquier demostración de apoyo en redes puede compensar aunque sea un poco todo el daño que se le hizo en su momento. Quedaremos atentos a cómo sigue esto y esperemos que la justicia sea legal o divina, pero que llegue. Gente, nosotros nos vemos la semana que viene.